¡Suscríbete al canal! 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 Grandioso mazo, que en verdad es un Grandioso mazo, me gustó No es tan difícil de utilizar, solamente puedes utilizar El mortero en modo defensa y luego en modo ataque Cuando se dé la oportunidad, y bueno Aquí me despido chicos Espero les haya gustado, a ver si en la noche hacemos un Directazo, que estaría algo genial Con un torneito, bueno, nos vemos